Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, acá lo más importante del mundo de los famosos, le comento que Kay Middleton y el príncipe William probablemente van a tener un nuevo miembro en la familia. Todo parece indicar que los duques de Cambridge quieren otro niño, de hecho un comentarista real está convencido de que solo es cuestión de tiempo antes de que se anuncie que un cuarto bebé real está en camino. Hace tiempo que pensaba que Kay quería un cuarto hijo y creo que la cuarentena ha aumentado las posibilidades de que ocurra, dijo él. El deseo de la duquesa por un cuarto niño se destacó nuevamente durante una reciente videollamada con los padres de un recién nacido en Londres. ¿Será que de verdad quiere aumentar su familia? Y si usted creció en los 90 escuchando a Nirvana esta noticia, ¿le interesa una peculiar guitarra de Kurt Cobain va a ser subastada? La empresa encargada de la próxima subasta dijo que la guitarra es de la marca Martin de 1959 y es la que Kurt Cobain tocó para la grabación del en vivo de MTV Unplugged de 1993 y estiman recaudar al menos 500 mil dólares. El instrumento tiene un estuche gastado cuyo compartimiento de almacenamiento contiene una pequeña bolsa de gamusa, donde se dice que Kurt escondía la heroína a la que fue adicto en los últimos años de su vida. La fecha de la subasta está programada para el próximo 19 y 20 de junio. Y aunque usted no lo crea, la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, recibió un regalo un poco peculiar en el Día de las Madres, una cesta solo para adultos. Fue idea de su hija a Chloe de mandarle una cesta que entre los artículos que traía estaban vodka, condones de sabores, un bolígrafo vaporizador con esencia de marihuana y para rematar un vibrador. Kris no podía creer lo que su hija le había enviado, pero aseguró que lo tomó con muchísimo humor. Ella también le regaló a su madre un carísimo bolso de mano de la marca Dior y un enorme ramo de rosas rosadas. ¿Qué les parece estos regalitos? Solo lo podíamos esperar por parte de las Kardashian. De verdad de que Kris Jenner tomó con bastante humor los regalos que le mandaron por el Día de las Madres. Yo me despido hasta acá, invitándole a que siempre se informe a través de las plataformas de la prensa gráfica. Sigamos las recomendaciones del gobierno y no se pierda la cápsula famarazzi. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.